Vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar de la situación en Bolivia, lo veíamos en la apertura de títulos, tiene que ver con la posibilidad de la reelección del presidente Evo Morales y de su vicepresidente García Linero, ¿no? Sí, se aprobó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que permite la reelección de Evo, sería un tercer periodo, teniendo en cuenta como si el primero no se considerara porque se sancionó la constitución en el medio, no sé si está claro lo que estoy diciendo. Está claro, pero te propongo que veamos el informe y después lo conversamos. Ampliamos, dale. En tiempos en los que en nuestro país se debate sobre reforma judicial, es propio comparar lo sucedido al respecto en uno de nuestros países hermanos. La nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada por Evo Morales en el año 2009, incluyó reformas radicales en la estructura de la justicia. Dentro de sus avances más notorios, se destaca la coexistencia de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena originario campesina, gozando ambas de la misma jerarquía. Pero sin dudas, la elección de los jueces por votación popular es la transformación más importante de la reforma. Así se eligieron los miembros del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, los estamentos judiciales de mayor relevancia política del Estado. La reforma boliviana se nos presenta como un claro avance hacia la democratización de la justicia en la región. En nuestro país, ¿estamos preparados para cambios semejantes? ¿O las chicanas sobre botones de votación y el intercambio de botellazos descartables nos nublarán el camino? A ver, José, para entender bien de qué se trata la posibilidad que abre, entiendo yo, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, abre esa posibilidad de una reelección. ¿Entendiendo qué? Entendiendo que el primer mandato no se considera como tal porque fue previo a la sanción de la Constitución. O sea, Evo asumió en el 2006 un mandato que terminaba en el 2010, en el 2009 se sancionó una nueva Constitución, por lo tanto ese mandato no terminó, digamos, y en el 2014 va a poder ser reelegido por un periodo más. Se considera que esos tres añitos, 2006 y 2009, no se consideran como un primer mandato porque era bajo una nueva Constitución. Lo que es interesante es que el tribunal que aprobó esto, que emitió este fallo, es un tribunal que fue elegido por el voto popular. Por eso era interesante, me parecía interesante plantear el tema, ahora que la semana que viene se va a debatir en el Senado el tema de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por voto directo. ¿Es el Tribunal Supremo? Son varios tribunales, Bolivia es el único país del mundo en donde el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, que vendría a ser una especie de Cámara de Casación, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que tiene otro nombre, la Sindicatura, creo que le dicen, son elegidos por voto directo, o sea, la gente vota directamente, ahora no por partido, o sea, no se eligen por partido. El Parlamento propone una lista de candidatos y la gente va y hace tic-tic y elige qué candidatos quiere. No coincide con las elecciones nacionales. No, se realizan aparte, se realizan aparte. La idea es, al mismo tiempo, darle poder a la sociedad para que elija y, según lo que se decía en aquel momento, despolitizar también la elección. ¿Y cuánto hace que pase eso? Y eso se votó por un mes en 2011, o sea, se sancionó la Constitución del 2009 y se votó en 2011. ¿Y tuvo de parte, digamos, de organismos internacionales, como hemos escuchado de Naciones Unidas, quejas, críticas y cosas por el estilo, respecto a lo que está pasando acá en Argentina? Sí, fue un poco objetado. Lo que pasa es que es muy diferente la realidad boliviana. El principal problema de Bolivia es la exclusión de los indígenas. En Bolivia, vos sabés, el 87% de la población se autodefine a Aymara o Quechua, o alguno de los otros pueblos, y nunca había habido ni un juez de la Corte Suprema, ni un presidente, ni nada de origen indígena. Bueno, ese es el principal problema. La idea era incluir directamente a la población en un Consejo, en un Poder Judicial que es recontra racista. O sea, es el principal problema del Poder Judicial de Bolivia, y de Bolivia en general, digamos, es el racismo. Entonces, era una manera de darle una injerencia directa. Ahora, lo que planteé es hasta dónde debe llegar, me parece a mí el tema más interesante, hasta dónde debe llegar el voto directo de la gente en ciertas cosas. O sea, hasta dónde hay que votar. Es muy interesante, digo, ¿se incorporaron estas mayorías que parece que son minorías en Bolivia a partir de la votación? Sí, sí, está lleno. Bueno, la presidenta del Tribunal Constitucional es una mujer, una indígena de pollera, digamos. O sea, es... Entonces, se incorporaron. El único requisito es el abogado, digamos. ¿Y hacen campaña? ¿Cómo funciona? Porque acá se cuestionó mucho eso, ¿no? La posibilidad de que los jueces... No pueden, tienen prohibido hacer campaña, eso es interesante. No pueden hacer campaña en los medios. O sea, no pueden hacer campaña en los medios. ¿Y cómo los conoce la gente, digamos? Y bueno, ese es un problema que se planteó. De hecho, la elección tuvo un altísimo nivel de abstención. La gente no sabía por ahí. Una parte importante, la gente no tenía ni idea de qué iba a votar. Es interesante, mirá, para Mariana había dos columnas, una de varones y una de mujeres. Y vos tenías que tildar, no sé, tres nombres de varones y tres nombres de mujeres para dar equidad de género, digamos. Mirá que bien. Y también la convivencia de las dos justicias, la justicia indígena y la justicia occidental, colonial, como sea. Lo cual plantea otros problemas. La justicia indígena es una justicia, obviamente, muy antigua. Si bien tiene en general un espíritu más bien reparador, tiene, por ejemplo, penaliza, que yo la homosexualidad está penalizada. El adulterio femenino está penalizado, no el adulterio. Y conviven como... Y la idea es que vayan conviviendo y de algún modo vayan armonizando. Es recontra complicado, obviamente. Es un lío, digamos. Hay países de la región que lo hayan tomado como ejemplo, como referencia, porque es bastante conmovedor, digamos, para el sistema político. Mirá, lo más parecido que hay, por lo menos que yo entienda, es la elección de los procuradores, es decir, los fiscales, por voto directo en Estados Unidos. Uno lo ve mucho en las películas, que hay un fiscal que quiere meter preso a un famoso para ganar la campaña. Es un fiscal, digamos, como si fuera acá, no sé, alguno de los fiscales, Tornelli, no sé, por dar el nombre de algún fiscal. Que se postula... Que se postula y lo tienen que votar por distrito, no son los fiscales de distrito, creo que los federales no. Ahora eso, en Estados Unidos, por lo menos lo que crea es mucha intolerancia y bueno, metamos preso, metamos preso, mano dura, etc. ¿Viste lo que sabe Bobby? ¿Viste todo lo que sabe? ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Miro así, no puedo creer. Ahora te estoy mirando yo también, mira así, estoy por bajarme los letros. A mí lo que me llama la atención es que el racismo llegue hasta ahí, ¿no? En Bolivia es impresionante. Teóricamente tiene que estar preparada para impartir algún tipo de justicia. Hasta la revolución del 55 en Bolivia, los indígenas tenían prohibido entrar a la plaza, considero a la plaza de Mayo, no podían pisarla. O sea, lo tenían prohibido. Pero el indígena que era de verlo venir, ese es indígena. Sí, lo echaba la policía a palazos, que por ahí era indígena también la policía. Claro, era indígena, pero no estaba con la vestimenta, digamos. Sí, yo creo que la estupidez humana está en un momento de crecimiento, va creciendo en todo el mundo. Es preocupante esa parte. Es muy preocupante, sí. Vamos a un corte en un ratito, volvemos, todavía es temprano.